Variación del soneto número 15 de Miguel de Asén. Soneto número 15, variación aleatoria de Miguel de Asén, soneto número 15. Bando del ser. Cruel el impulso del desatino. Si no sabemos nuestra alma sentir, puede el aire a nuestro ser confundir, ilusión a la que mi ser confino. Olvidando el despertar ladino, mágico influjo por aún perseguir, causa que quiere ya nadie omitir cuando la voz es de ave libre trino. Es el alma un viento huracanado. Catarsis.